Camisa, si, si, es una camisa amigos, una camisa de Pochita, vean, se ve genial, y dice uf, 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 uf Y aquí está su nombre, y aquí está su nombre, Pochita Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video Y amigos, ya tenía bastante tiempo que no subíamos un video a este canal, por eso dije, Pato, es momento, es momento de subir uno Porque ahorita hay un anime que me gustó mucho, que me está gustando bastante, y está en emisión, y que dije, tenemos que abrir su caja misteriosa, ¿verdad Andy? Claro que sí, claro que sí, ¿cuál es? El, ese, Naruto No Así es amigos, tenemos la caja, misteriosa, secreta, y genial, y suculenta ¡Chinzow Man! ¡Chinzow Man! Andy, la estás abriendo, Andy, vas a romper, vea, la abrió Andy, ¿qué te pasa? ¡Ya abrió la caja! O sea, no te, la vas a romper, inspirate Andy, inspirate Es que me emocioné Inspirate A ver chicos, vamos a calmar esto, vamos a calmar Y sí amigos, Andy acaba de romper la caja misteriosa, perdón Vamos a abrir la caja de Chinzow Man, no sé qué es lo que traiga Tengo mucha emoción, la verdad, pero algo que sí les tengo que decir Que si esta caja no trae lo que les diré a continuación, me voy a enojar mucho, me voy a enojar mucho Andy Un triángulo dentro de un triángulo No, lo sabía ¿Qué? ¿Por qué traería un triángulo la caja? Mi mente se quedó así como pensando Tiene que traer sí o sí, algo de pochita, algo, algo, lo que sea o que sea un llavero Yo pensé que tu caja dentro de la caja No, un pochita O sea, pochita es poder, pochita es amor Si tú amas a pochita, tienes que dar un like a este video, en este momento Like si eres pochita Like si eres team pochita Así que bueno amigos, vamos a abrir la caja misteriosa Aquí está La caja misteriosa Y vamos a sacar cosas por cosas Ya vi algo, ya vi algo Se acabó el video Se acabó el video Adiós Si sale algo de pochita en este video, se acabó el video Vamos a sacar la primer cosa de la caja misteriosa Aquí tenemos un pochita Un pochita, quién sabe en qué Un pochita, no sé qué es, pero ya, ya vengo, vengo feliz Vengo, estoy feliz Vamos a abrir esto ¿Cómo se abre? ¿Cómo? De verdad, de verdad Muy bien chicos, vamos a ver qué es esto Vamos a ver qué es esto Y... ¡Wow! Miren, es pochita, de verdad es pochita Se siente muy genial A ver, debe ser como una camisa Sí, sí, es una camisa Amigos Una camisa de pochita Vean Se ve genial Y dice Y aquí está su nombre Y aquí está su nombre Pochita Y es que miren amigos Vean Se siente muy genial el material Con el cual está hecho esta playera Está bastante genial Y me encanta que dice Me encanta amigos Aquí está Pochita A ver Andy, ponela, ponela, ponela A ver Oh No amigos, es que está increíble esta playera Me encantó 10 de 10 esta playera Definitivamente Andy, ven para acá Andy, 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 Andy Andy, por qué siempre te tienes que llevar mis cosas Andy, ven Vamos a dejar la playera destilada Y vamos a continuar abriendo la caja misteriosa Y ahora es esto ¿Qué es esto? Una bolsa Se siente, se siente al colchonado A lo mejor es una almohada Es un cojín Yo digo que es un cojín A ver chicos Pónganme en los comentarios ¿Qué piensan que es? Antes de que yo la abra Yo digo que es una almohada A ver ¿Qué piensas que es? Una sudadera Una sudadera Yo la abro, yo la abro ¿Eh? Yo la abro Ok, a ver amigos Andy quiere abrir esta Esta bolsa A ver qué es Vamos Andy, ábrela 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 Tú puedes Andy Porque gritamos Sí ¿Qué es? ¿Está bien? Sí, eso no Es una sudadera Es una sudadera Wow Oh my god Es una sudadera No Miren esto chicos Está increíble amigos Miren, miren, miren Aquí está Dengie Aquí está Ponchito ¿Sabes? Qué genial Y bueno aquí dice Dengie obviamente De guau Pero oye Eso no es lo único Mira, tiene detalles aquí En los brazos Tiene detalles Está padrísima Me encantó Me encantó Ah, Chainsaw Man Aquí dice Chainsaw Man Y aquí no sabemos qué dice Pero Pero es increíble amigos Ya tenemos playera Tenemos sudadera Falta una gorra ¿No? Falta una gorra ¿Quién sabe si sale una gorra? Y unos calzones Y unos calzones Sí Like por los calzones de Chainsaw Man Like si quieres unos calzones de Chainsaw Man Continuamos abriendo la caja misteriosa Y Y ahora A ver, esperen, esperen, esperen No puede ser Tenemos amigos Una caja Dentro de otra caja Ya saben que no es caja misteriosa de pato Sino viene una caja dentro de otra caja Y miren Aquí dice que frágil Así que ya dejaré de voltearlo Porque qué tal si lo rompo A ver Vamos a abrir esto Y vamos a ver Kiss 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 ¡Woo! ¡Es un peluche! ¡Miren esto amigos! ¡Es un peluche ya del demonio! ¡Wow! ¡Miren, miren, miren! Tiene sierras aquí Tiene las sierras ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Está padrísimo! Espérenme, espérenme, miren ¿Se puede quitar la camisa? ¿What? ¿Se puede desnudar? ¿Por qué? ¡Oh my God! A ver, espérate Ah, no, no, no Se le puede quitar porque tiene los Está cosido aquí Miren, está sufriendo No, no No se le puede quitar Tiene frío Tiene frío, tiene frío No hay que desnudar Tiene la lengua de fuera Sí, se ve increíble amigos Miren los colmillos Miren los colmillos Se ve genial Y aquí está la sierra Está, está, está Ajá, sí, ahí Pero es que se ve bien tierno En el anime se ve bien sangriento Pero aquí se ve tierno Se va a sentar Está bien bonito Ok amigos, hasta ahorita nos ha salido la sudadera La playera Y un peluche Estamos bien hasta ahorita, ¿no? Yo creo que la caja misteriosa va súper bien Pero siento que faltan más personajes, ¿no? Continuamos abriendo la caja misteriosa Y vamos a abrir esto ¿Qué es esto? Papel Papel Me mandaron papel No, a ver, espera, espera, espera Viene algo adentro, viene algo adentro ¡Oh! Mucho papel, de hecho Mucho, mucho papel Como porque trae un montón de papel Miren Te imaginas que trae un secreto Oh my God Es que es un montón de papel ¿Por qué trae tanto papel, amigos? A ver, aquí está, aquí está, aquí está Eso es lo importante Este es el tesoro Entre tanto No, amigo, me encanta Porque miren Hay un montón de papel Y una de estas ¡Un cheto! Un chetito blanco Alba, aquí hay otro Miren, aquí hay otro Choco de cheto Choco de cheto blanco Ok, amigos Bueno, esto es basura, obviamente Imagínense que ahorita tiene algo importante aquí Sería muy chistoso Chainsaw, un papel Ok, chicos Al parecer esto es lo importante Esto que tengo aquí Así que vamos a abrirlo Vamos a ver qué es ¡Uh! Veo cabezas Veo cabezas Veo cabezas Miren esto ¿Qué es esto? Es en... No, Andy, no estamos en Kimetsu Eso ya iba, estamos en Chainsaw Man Así que ¡Es Dengi! Miren aquí, Dengi mujer No es cierto, aquí está Power Vamos a sacarlos primero Vamos a sacar todos No sé qué traigo aquí Estaría bien Estaría bien que sean todos los personajes ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, un Pini Pochita! ¡No! A ver, espere Voy a abrir primero este Voy a abrir primero este ¡Miren, amigos! Es un Pini Pochita ¡Ja, ja, ja! Me cabe en el dedo ¡Oh! ¡Es tan tierna! ¡Esto está bien bonito! ¡Oh, miren! Y aquí, aquí está su colita para... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, vamos a dejar a Pochita aquí De este lado A Mini Pochita Y vamos a abrir los demás Vamos a armar aquí a los Dengis Porque creo que vienen diferentes formas de Dengis A ver, vamos uno por uno Porque si no los voy a revolver Miren, este, por ejemplo Viene así Con la lengua de fuera ¡Ja, ja, ja! Pero viene con los bracitos de sierra ¡Ahí está el revés el brazo! Perdón, perdón Lo puse al revés Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está A ver, amigos Según yo Los brazos están bien puestos Pero no sé No sé si están al revés o están bien Porque, miren Al revés se ve exactamente igual Entonces Yo creo que están bien Pero se ve increíble Vamos a armar los demás Y en unos minutos Se los enseñamos ¡Y listo, amigos! Aquí están todos los muñecos armados Miren qué geniales se ven, amigos Qué geniales se ven ¡Quieren brazos repetidos! Este me encantó, amigos Miren, miren esto Miren este muñeco Vean los colmillos Vean la motosierra Está increíble, chicos Aquí él también está muy bonito Denji con la lengua de fuera Aquí hay otro Denji Aquí está Power Y está muy, muy, muy bonita Vean Quiere darles un abrazo Y aquí también está ¿Ah? Oye, Andy ¿Eh? Y que le falta un brazo ¿Qué? Le falta un brazo Pero ya no tenemos más piezas ¿Qué? Le falta un brazo Amigos Tenemos Tenemos un faltante de un brazo Miren, miren, miren No tiene brazo Con razón No supe dónde poner este Amigos No tiene el brazo A ver, dice Andy Que lo vamos a solucionar A ver ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? A ver ¡Listo, amigos! Power ya tiene brazo Vean esto, chicos Perfecto 10 de 10 ¿A poco no? ¿A poco no? Miren, aquí lo dejaremos Aquí se busca soluciones Aquí hay soluciones ¿Por qué no trae el brazo? Este se vende por separado Se vende por separado El brazo izquierdo Ok, chicos No importa El punto es que tenemos Varios modelos ¿Verdad? Y obviamente aquí está Pochita Miren qué bonito Y aquí está Este me gustó Mi favorito fue este, chicos De todos estos Díganme su favorito En los comentarios Se mueve la lengua Y la boquita se abre ¡Wow! No, este Para mí este definitivamente Es mi favorito Es que está increíble Continuamos con la caja misteriosa Llegó el momento de abrir ¡Oh! ¡El manga! ¡Nos llegó el manga, chicos! ¡Nos llegó el tomo número 4! ¿Dónde están los otros 3? Ahora nos falta el 1 del 2 del 3 Amigos, miren Nos llegó el tomo 4 De Chen Sauman Chicos Si ustedes lo quieren Lo vamos a regalar En este momento ¡Oh! Lo vamos a regalar A ver Lo único que tienen que hacer Es ir a mi Twitter En este momento Que está apareciendo en pantalla Tienen que retuitear Y comentar el hashtag Chen Sauman Así que, chicos Entre más veces pongan Chen Sauman Más oportunidades tienen De ganar Ya no importa de dónde seas Este manga puede ser tuyo Lo vamos a dejar de este lado Y vamos a continuar abriendo La caja misteriosa Continuamos abriendo La caja misteriosa Y... ¡Oh my God! Creo que ya no hay nada más, chicos Ya no hay nada más por aquí Pero miren esto Para cerrar con broche de oro Obviamente Obviamente Ay Mira Es que aquí había Algo Para que yo Agarrara Y abriera la bolsa ¿Entiendes? Y se abriera Y pues yo lo rompí No sé abrir Solo tenías una misión, Pato Solo tenías una misión Que era abrir una bolsa, Pato No más Solo tenías que abrir Una bolsa, Pato Ok, amigos Nos llegó Un pochita de peluche Ah, está increíble, amigos Miren, un pochita de peluche Me encanta, amigos Me encanta Miren esto Lo podemos estar cargando así Y jalar de aquí De su culito Ay, está muy bonito Miren, ya tenemos dos Aquí está Denji Y aquí está Pochita Tenemos dos peluches muy geniales Me gustaron, amigos Me gustaron Pero ¿sabes qué, Andy? Siento que faltó, no sé Makima, por ejemplo ¿No? De hecho, sí Y el otro también Sí, yo siento que faltó Pero bueno, chicos Esto es lo que llegó Y pues, ni modo Nada, queremos a los demás Una segunda parte, tal vez ¡Oh! Like si quieren una segunda parte Pero bueno, amigos Esto fue lo que nos llegó En la caja misteriosa Ahí está Pochita Aquí tenemos otro peluche Tenemos la sudadera La cabeza Y tenemos varios personajes Aquí de muñeco Y obviamente No podía faltar El manga El topo número 4 Del manga de Chainsaw Man Chicos, ya saben Que si ustedes lo quieren Tienen que ir a mi Twitter Patofeil Retuitear la imagen De este manga Y poner el hashtag Chainsaw Man De entre todos los que comenten Elegiremos uno Y le mandaremos El manga hasta su casa Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este video Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Con su suculeta Bonito arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todas las semanas Casi todos Muchísimas gracias por todos Chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente video Chau Y estoy genial Todo Me encantó Me encantó Chau 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 ¡Gracias!